¡Ay, qué buena! La cuca que tengo es buena, yo no me puedo pegar Piqueta linda y graciosa, no la puedo comparar Si yo le saco el peorito, enseguida me lo da Porque eso le gusta mucho, es que la voy a gozar ¡Qué buena mi cuca! ¡Ay, qué buena! ¡Qué cuca más buena! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, cotorra! ¡Ay, qué buena! ¡Mi cuca se buena! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, mi cuca! ¡Ay, qué buena! ¡Qué cuca más buena! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, cotorra! ¡Ay, qué buena! ¡Mi cuca se buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, cuca! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, pero qué cuca! Que buena cotorra, que buena mi cuca Mi cuca cuquita, cuquita coqueta Que buena mi cuca, mi cuca traviesa Que buena, que buena Que la cuca tiene un hueco, es cosa muy natural Lo tiene debajo el pito, se ve tan original Sus plumas son muy bonitas y la hacen luz y muy bien Variados son sus colores, todos la quieren tener Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena contorra, mi cuca se suena Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena contorra, mi cuca se suena Y cuando llego a la casa, cansado de trabajar Si vengo con un problema, mi cuca me hace olvidar Haciéndome travesuras, no me deja ni dormir Comienza la remordida, entonces me he hecho a reír Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena contorra, mi cuca se suena Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena contorra, mi cuca se suena Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena cotorra, mi cuca se duela Que buena mi cuca, que cuca más buena Que buena cotorra, mi cuca se duela